Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy les quería comentar algo que he escuchado y que me parece un poquito preocupante. En ocasiones los padres tienden a querer que las iglesias tengan programas, actividades o ciertas cosas que puedan atraer a sus hijos. Actividades para entretener a los jóvenes, para que el joven tenga ganas de ir a la iglesia, para que el joven también participe de cosas religiosas, igual también para los niños. El problema es que me doy cuenta que los padres están queriendo poner en la iglesia una responsabilidad que les corresponde a ellos. Hay iglesias que tienen incluso material bíblico, clases, enseñanzas para jóvenes y los niños, pero ¿de qué vale si luego los padres en toda la semana no les leen la Biblia? ¿De qué vale si luego los padres no hacen culto en casa? ¿De qué vale si luego los padres no muestran amor por Dios y la iglesia en sus hogares? ¿Cómo pretenden ustedes que la iglesia en un rato arregle lo que muchos padres no hacen en semanas enteras? Muchos padres no hacen ni un solo culto en sus hogares. Muchos padres ni siquiera oran con sus hijos. Muchos padres ni siquiera aman ir a la iglesia delante de sus hijos parece que la iglesia es una carga, una obligación y entonces pretenden que luego los hijos quieran estar ahí. Ellos parece que no disfrutan de ir a los cultos, pero quieren que disfruten sus hijos de ir a una reunión de jóvenes. Ellos nunca buscan al Señor en casa, en oración, en la palabra. Apenas ven una prédica, pero ellos quieren que sus hijos quieran buscar al Señor. Entonces empiezan a querer obligar a la iglesia a hacer cosas para que sus hijos se enamoren de ir a la iglesia y de buscar al Señor cuando ellos no están haciendo su trabajo. Yo le quiero recordar a los padres que la tarea de educar a los hijos en el Señor no es de la iglesia. La tarea de educar a los hijos en el Señor es de los padres y que si ustedes no hacen su trabajo, no pueden buscar que la iglesia reemplace lo que ustedes deberían hacer. Por eso es tiempo de que los padres sean responsables de sus hijos. Es tiempo de que los padres cumplan su deber espiritual con sus hijos y que no quieran cargar a la iglesia la responsabilidad que Dios les ha dado a ellos. Espero que los padres se tomen en serio su llamado a cuidar espiritualmente de sus hogares, de sus familias y que eduquen a sus hijos en el temor del Señor.